Música Bueno platonitos, antes de comenzar con este nuevo episodio de la estúpida serie hemos querido deciros que varios de los integrantes de esta serie nos hemos puesto de acuerdo para crear un nuevo sorteo de nada más y nada menos que 11 cuentas de Minecraft Premium Si, habéis escuchado bien, 11 cuentas de Minecraft Premium totalmente originales compradas desde la página web de Minecraft.net para todos vosotros, vale más si ¿Cómo podemos participar en dicho sorteo? Pues muy fácil, vale, abajo en la descripción en la primera línea de la descripción tenéis enlace a la página web de Glam.io a la página web del sorteo, donde tenéis un montón de requisitos para participar, vale me explico, tenéis un montón de requisitos, si cumplís uno tenéis una participación si cumplís 5 requisitos tenéis 5 participaciones y por tanto si cumplís todos los requisitos si hacéis todo lo necesario, tenéis el número máximo de participaciones y por tanto de posibilidades para llevaros una de esas cuentas de Minecraft Premium vale, con lo cual podéis hacer un montón de participaciones, tener un montón más de posibilidades de ganar una de esas cuentas que serán sorteadas el viernes que viene, vale con lo cual pues tenéis una semana completa para poder participar, para enviárselos a vuestros padres a vuestros amigos, a vuestros abuelos para que participen también por si les toca y así podéis disfrutar de una cuenta Minecraft Premium para todos vosotros para jugar con nosotros ya sea a WTC, a Skywars o a cualquier otra cosa relacionada con el Minecraft, vale con lo cual pues espero que participéis todos por el sorteo, hacer lo máximo posible para tener más posibilidades de ganar esta cuenta y bueno, nos vemos dentro ya del episodio de la estúpida serie de mods ¡Go, go! ¡Hola, platanito! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! ¡Bienvenido a Minecraft! Estamos aquí en el episodio número 14 de la estúpida serie de mods y como siempre, no me encuentro solo, sino que estamos aquí acompañados por el señor Cornelius Blackies ¡Hola, Cornelius! ¿Qué tal? Bueno, por fin estamos aquí de vuelta en un episodio normal y corriente después de que, por fin, ayer, se resubiera el maldito directo tardó 24 horas en resubir, o sea, el martes por la noche hice directo ¡Ostras! No me digas que hay un golem de estos Cornelius, vete, que necesito tu ayuda, ¿eh? Hay un golem de esos de que cogen bloques del suelo y se chetan, tío ¿Te acuerdas que antes tratamos uno? Sí, 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 dame un segundo Vale, perfecto, estamos aquí en la KiwiCity porque en el día de hoy os traigo un episodio que se va a llamar el casting de la KiwiCity Masi, ¿cómo que el casting va a entrar nueva gente a la serie? Sí, va a entrar nueva gente, pero no gente youtubers, sino gente en cuanto a NPCs de el Minecraft Council Live y también de aldeanos normales y corrientes del Minecraft, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos aquí en la KiwiCity y como podéis ver, pues he estado haciendo un poco de trabajo en esta zona He estado iluminando y también he estado haciendo un muro, ¿vale? El cual, pues, está bastante guay porque me he fijado en el diseño del Naga, del Twilight Forest y el señor Connor, pues, me ha hecho una breve reproducción de lo que es el muro del Naga que como podéis ver por aquí, tiene un estilo en plan de eslicerayo, como decía Connor ¿Se te parece eslicerío? Pues sí, la verdad que está bastante, bastante chuli El eslicerío Vale, muérete, eslicerío, el eslicerío Mira, Connor, ¿ves ahí al golem? Lo es, ¿no? Sí, sí, sí Ahí le está tirando caca, vale, vale, yo le tiro por aquí Vale, este golem, si lo matamos, si está bien armado, creo, nos puede dar un bloque de un mineral A mí una vez, eh, me dio un bloque de diamante Pero es que no quiero que se arme ni siquiera porque la verdad es que es bastante coñazo matarlo Y no puedes desmontar todo el bioma, con lo cual, pues mira, prefiero matarlo ahí a flechaco ¿Se murió? Sí, se murió ¿Se murió? No, nada, ¿no? No, no, es que tío, los murciélaguitos cuando tienes dos o tres, pegan muchísimo, mira Me estás recordando al Clash Royale, tío No, que miren los murciélaguitos Bueno, es que a mí no me quitan nada, tío, es que voy ahí ¿Que no? Mira Eh, me ha quitado medio grasón Bueno, ahora me ha quitado uno, ahora me ha quitado otro Bueno, sí, eh, sí quitan algo Un poquito sí quitan Lo que pasa es que dan un poquito de sordera, ¿no? Ah, sí, 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 sí Bueno, a lo que iba Entonces he estado trabajando aquí un poquito con el muro He ido a desmontar al Twilight He ido a desmontar aquí un sitio del Naga, un spawn del Naga De hecho, os lo voy a enseñar, creo que es por esta zona de aquí Mientras estaba hablando por el TS con Conor, con Manu, con Exi y tal Igual, pues estaba picando y mirad lo que he hecho O sea, todo esto antes era muro Pues ahora lo que queda es una esplanada llena de slab de piedra Y poco más, o sea, no hay nada de muro Igualmente me queda más todavía por pillar De hecho, aquí en la mochila tengo todo lo que he ido encontrando Slabs, piedra con mujo, piedra rota Para ir ahora alternando un poco con la casa Y con la Kiwi City en general Y bueno, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy, vale? La verdad es que este poblado antes, hace muchísimo tiempo Estaba topetado de gente, ¿vale? Pero es que por culpa de los mobs Que fueron apadreciendo aquí en los alrededores Pues al final no se quedó ni el Tato vivo Con lo cual, pues mira, estuvimos antes de empezar a grabar Conor y yo Trayendo aquí a un par de señores Que no sé dónde se encuentran ¿Dónde están los señores, tío? Que habíamos traído, Conor Los metí en la torre del Soundcraft Pero si es que no están dentro O sea, aquí debería de haber gente Vale, creo que aquí se ha liado Está Jad de la guardia Pero habíamos traído a un montonazo de guardias Y creo que se han muerto todos, ¿eh? O sea, Jad, no, están aquí, mira, mira Aquí está, Esteban el guardia Está Eladia la guardia Cristóbal el guardia O Cosme el guardia ¿Y dónde está el negro Juan, tío? ¿El negro Juan dónde está? Había un nigga llamado Juan, tío Que era Juan el guardia Es este, es este, este ¿Eres Juan el guardia? ¡Juan el guardia! Hola Juan, ¿qué tal andas hoy? Interactuar Mira, te voy a hacer una broma Eh, no hables así de mi cerdo Me he sacabrigado ¿En serio? Sacaabrigado, lo siento, Juan Lo siento, toma, mira Te regalo uno de sulfur, ¿vale? Y carne de benison Benison stick Y carne de zombie También, venga Juan, ahora, ¿me quieres, Juan? A ver, interactuar Te estrechar manos Venga ¡Qué buen agarre! Oh, mmm Juan Lo siento, pero Mi corazón es de córner Con lo cual, pues bueno Anoche también, aparte de que estuve picando Estuve buscando, ¿vale? Por todo el mundo Diferentes poblados Para hacer El tema del casting De la Kiwi City El casting De mi nuevo poblado El cual va a estar petado de gente Y como podéis ver Pues ya hemos estado Fichando a varios guardas ¿Vale? Porque estuvieran ahí Lo que Asegurando el poblado Para que no se llenara de mobs Y de hecho Pues han sobrevivido Bastante, bastante bien Con lo cual Pues ahora nos queda Simplemente encontrar Lo que serían Aldeanos normales Conar Y ficharlos Para nuestro poblado Creo que este primero, ¿vale? Que es el que llevamos Usando muchísimo, muchísimo tiempo Que de hecho En el directo Ahí estuvimos matando Wither Que se ve todo Prácticamente hecho Una caca Pues ya no queda nada O sea, se ve que Los zombies y los mobs En general Han matado a todo el mundo Excepto a este señor aquí Que es el último superviviente Es Dante el guardia Bueno Dejemos eso ahí a un lado Vamos a irnos a El poblado número uno Que se encuentra aquí Y aquí sí que tenemos A un montón de personas Que están dentro Tenemos a Almudena la guardia Edison el guardia Jacobo el guardia Mamia, todos son guardias, tío Ahí hay caca en el suelo Cristóbal el guardia Otro Cristóbal el guardia, tío Cristal la guardia Pero ¿Qué pasa? Que son las guardias Por todos lados, tío No hay ningún Herrero O algo así, tío Don el guardia Aquí dentro Aquí dentro Ah, bueno, sí El otro día había uno Están dentro Adriana la pastor Talía la minero Un mini niño Alfonso el arquero Raúl el panadero Mira, Raúl el panadero No, este no Tú no Tú te quedas ahí Yo quiero ver ahí Raúl el panadero Perfecto Me lleva Raúl el panadero Y tenemos por aquí Emilio el panadero Ya está Raúl y Emilio, tío Dos panaderos Ahí en un romance, ¿sabes? En un romance de panaderos Y los panaderos Pues van a vivir En esta casa de aquí ¿Eh? Ya está Entrado por aquí Ponemos pipa Y pipa Y ahora al lado aquí Clic derecho ¿Por qué? ¿Por qué os vais? ¿Por qué os vais? Pero que se van Que se piran A ver Sígueme Sígueme, compañero ¿Y el otro ¿Para dónde se va? Que me están troleando Con nada A ver, Raúl el panadero No te vayas muy lejos, compañero Venid sus Venid sus Que os voy a vender esta casa ¿Vale? A ver, señores Esta casa, ¿vale? Está en venta Por nada más y nada menos Que un stack de diamante ¿Vale? Tiene un precio bastante asequible Y si entramos Podéis ver que está Ameblada con absolutamente nada ¿Vale? Tiene equipamiento ya asistido Tiene calefacción Tiene de todo Por favor Ya sé que os estoy enseñando la casa No os vayáis de la casa Pero me cago en A ver, a ver, a ver A ver Si os estoy diciendo que me sigáis ¿Por qué te jodáis la puerta? Sígueme Bien, Raúl el panadero A ver, establecer hogar Vale Esta es tu nueva casa, Raúl el panadero Y esta es tu nueva casa Emilio el panadero Ya está Esta es vuestra casa Ahora ya podéis dejar de seguirme A ver, quedaros quietos Ahí, hazme un follow Quédate aquí Vale, a ver, Raúl el panadero Madre mía, tío Me están troleando estos tíos Que se están yendo a caminar por ahí Con la que son unos tíos mutroles Veniros aquí Quédate aquí Perfecto Ya está Oh no, quédate aquí No, puedes irte Puedes irte, compañero Bueno, ya tenemos a una pareja de panaderos Con lo cual Ahora tenemos que seguir buscando A la parejita para llenar otra casa No, tenemos a Edurne la herrero Y ella En serio, madre En serio Bueno, tenemos a Edurne la herrera A ver, señor aldeano Ahí está Muchas gracias Me cago en ¿Quién eres tú? Hola, guapa A ver, ¿cómo te llamas? Hola, guapa ¿Guapa? ¿Cómo te llamas? Que no veo tu nombre Dayana la peletero Ya está Dayana ¿Quieres vivir conmigo? Sí Vale, ya está Dayana se viene a mi casa Ya está No, no, no He encontrado esposa Corner Se llama Dayana A ver, Dayana Vale, vale Tus aposetos van a estar A ver Tus aposetos Venga, esta va a ser tu casa Dayana Ahora clic derecho Quédate aquí Ahí está, perfecto Vale, ahora te voy a decir que me siga Sígueme Sígueme Dayana Sígueme Dayana Dayana ¿Pero dónde va? Tiene una paguita Corner Tiene la paguita Ahí está Establecer hogar Ahí está Vale, Dayana Dayana Ya está Puedes irte, compañera Yo te quiero mucho, Dayana Le puedo regalar diamantes, ¿no? Si le regalo diamantes Sí, sí, pero no merece la pena Le acabo de regalar un diamante Y he dicho ¿Cómo has podido? Olvídalo Esto es asombroso Oh, Dayana Te quiero, Dayana A ver Interactuar Coquetear Ni en un millón de años Pero si te acabo de regalar un diamante Me cago en... Dame mi diamante Dame mi diamante La mato, ¿eh? Que me dé mi diamante Venga, adiós, Dayana Lo siento No me quería Madre noche Ayúdame, por favor Me dan calabazas En la serie de Moz Tío Es que madre mía, tío Toma, te traigo Me trae refuerzos Me trae refuerzos A ver, yo estoy en el otro poblado A ver si encuentro Alguna otra moza Que sea hermosa Es una moza hermosa Talía La minero Talía Talía No me gusta Tiene cara de ser una sosa Adriana La pastor No me gusta tampoco Es que Dayana era muy guapa Pero no me quería Solo quería mi diamante Que es verdad, tío Le da un diamante De hecho, qué bonito Y le digo Hola, guapa ¿Quieres rollo? Dayana 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 en la casa de panes No, aquí ya no quedan más mozas, tío Moza Tengo tierras Tengo una kiwisist Moza Vente conmigo Oh ¿Quién es esta señora? No, es un señor Teodoro el minero ¿Quién es esta señora? Y tiene barba Tenía el pelo largo Yo pensaba que era una tía Y es Teodoro el minero Hola, guapa ¿Quiere trenza? Teodoro se viene para mi sitio, tío Es que, en serio Teodoro el minero Es el fucking amo, tío Es que Teodoro el minero Tiene que tener un sitio en mi poblado ¿Sabes, Conan? Y encima su sitio va a ser este Establecer hogar Esta es tu casa Este sitio no me parece un lugar seguro Hay wooden blanks en medio ¿Qué dices tú, colgado? ¿Qué dices este hombre? No quiere quedarse en la truño casa esa Que eres un minero de caca Teodoro el minero O sea Vente para acá Entra a esta casa Entra Entra Mira, esta es tu nueva casa ¿Vale? Te voy a hacer clic derecho Y te vas a quedar aquí Vale, este lugar sí será mi nuevo hogar O sea, porque tiene puerta Porque tiene puerta Teodoro el minero Me cago en Me cago en Vale Es posible que sea No sé Las reglas del minecraft Hay más con un mod No, no Esto es una troleada A lo mejor necesito A ver, voy a traer aquí Al otro aldeano A Edurne A ver, Edurne A ver, sígueme Edurne 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 No entiendes Me cago en Que entre Que entre Edurne Espérate, espérate Cuidado Edurne No te pongas delante Edurne Pero déjame Pero madre mía Que me está siguiendo también el otro ¿Tú qué quieres ahora, Barbita? Venga, vete Vete a tu casa Y tú también Vete de aquí Dejame talad tranquilo Tío, es que me ha venido el Barbitas aquí A decirme Hola, guapo ¿Quieres trenza? Que no quiero trenzas tuyas Barbita Quiero Barbita Vale, quédate a hablar con Edurne Y ella ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, vale Es que aquí dentro no hay antorchas, tío Hay que iluminar hasta las malditas casas Porque se llenan de zombies, tío A ver Aquí Una antorcha Aquí Venga, otra antorcha Vale, a ver ¿Qué quería hacer yo? Ah, más puertas Sí, es que creo que el problema es que no hay puertas, tío Entonces a la gente no le gustan las canciones de puertas Sí, sí, sí Es por eso Vale, voy a hacer esto Tengo aquí tres puertas Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye ¿A dónde te vas tú? ¿A dónde te vas tú? A matar a mis aldeanos Ale, Edurne Ya tienes puertas Ahora, vente para acá A ver, sígueme, Edurne Sí, sígueme Mira ¿Te gusta ahora tu casa? Ya tienes puertas, Edurne Ya puedes entrar Pero ¿A dónde? ¿Por qué se ha metido a la otra casa? Si esta es la tuya Oye, que esto es allanamiento de morada Vente para acá Vente para acá Sal Pero, tío, maldita Edurne Tío, me trolea un huevo Que te salga de aquí Que esta casa no es para ti Que no tienes dinero Esta hipoteca es demasiado para ti Venga Salte, salte Venga Ahí está, muy bien Vale, vente para aquí Porque esta va a ser tu casa Sí, entra Entra Edurne, me cago en el ¡Ay! Muy buena, muy buena No, no, no salgas No salgas Vale, ahí está Yo creo que deberíamos hacer unas cuantas puertas, eh, Messi Establecer Yo tengo tres Establecer hogar Eh ¿Cómo que hay wooden door en medio, tío? ¿Qué dices? Ya vienen los zombies, tío A ver, espérate, compañera Quédate aquí Quédate aquí Vamos a matar a los zombies Madre mía Que se lía, eh ¿A dónde van? ¿A dónde van? Que matan a mí ¿What? Quita, quita, quita ¿Y esa araña? Es, la spawnea el zombie De vez en cuando ¿Hola? Pues la primera es que la veo, eh Bueno, justo ha empezado a caer la noche Y me he dado cuenta De que estaban spawneando Un montonazo de zombies Y gracias a que tenía Un montón de guardias, vale Han empezado ahí a matarlos a todos Pero es que he dicho Oye ¿Por qué no nos ponemos un poco a iluminar Y hacemos ya que este problema Termine de una vez por todas? Así que bueno Hemos estado aquí Un ratito con narillos Iluminando el poblado Creo que ya está prácticamente todo A lo mejor falta una antorcha aquí Quizá Una antorcha aquí Y poco más Pero mira Lo que voy a hacer es Quito esta antorcha No, no, es que si quito esta antorcha aquí No, no, no No, no puede, no puede Yo creo que hay que hacer más antorcha Y ya está Pero bueno En cuestión, vale Ya hemos conseguido hacerle casa A todo el mundo Aquí dentro creo que está Edurne Aquí está Está durmiendo Porque tiene los ojos cerrados Aquí los guardias, tío Como no descansan Están aquí siempre despiertos Luciano, como podéis ver Son las tardes de la noche Pero aquí está Se ha drogado Y está Venga, fiesta, party Ey, ¿cómo va todo? ¿Qué pasa, primo? Charlar Una manzana al día Mantiene los zombies en la lejanía Oh, oh, yeah Nigga, es Luciano El nigga rapero Oh, oh, oh Una manzana al día Oh, oh, oh Mantiene los zombies en la lejanía Oh, 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 yeah 2, 0, 0, 8 También podría haber dicho Al día una manzana Aleja al zombie de la cama Oh, oh, oh Cuidado con el compañero Que se la saca aquí en directo Ahora vamos a sacar Todas estas cosas Compañero Ya te puedes venir aquí Porque me encuentro En otro poblado Y vamos a fichar A más gente Fijaros que esto ya está mirado Porque el Lucky Block Que habíais ya no existe Y bueno Estoy buscando con Nar Una moza Muy hermosa Para mi casa Hombre, aquí hay Una que se llama La Jenny Me vas a decir que la Jenny La Jenny ¿Dónde está la Jenny? La Jenny, mira la Jenny No, pero está Jenny la guardia Yo quiero una moza Muy bonita Hombre, no se iba a llamar La Jenny Mira, esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí ¿Cómo te llamas? Es Seila la guardia Bueno ¿Cómo te llamas? Bueno, me llevo Me llevo a Seila la guardia Y al clérigo calvo Que acabo de fichar A ver, Corna Sígueme Ostras, que tienen petróleo Son ricos Son los jeques del desierto What the fuck Son los jeques del desierto Tienen de todo, eh Vale, tenemos que buscar Una buena moza, tío Esta es mía Esta, esta es Beatriz La kawaii, Corna Vente para acá Vente para acá, Corna Mira, vuelo, vuelo Aquí, aquí Aquí, Beatriz La arquero Ya está Es que es muy Cuidado que hay un creeper No toques a mi Beatriz Vale, ¿te la has llevado, Corna? Llévatela En el cual del lazo En el cual del lazo Ahí está, perfecto Gracias, compañero Venga, vamos a fichar a otra persona A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, ¿qué podemos fichar? Bueno, puedo pillar dos más, eh Si quieres ¿Dos más? Es que ya tenemos muchas guardias, tío Me traje a Seila a la guardia Pues porque era Seila, tío Eh, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Tiene un nombre troll Eh, ¿cómo te llamas? Dédalo el guardia Eric el minero Noemí el arquero Ya está Llévate a Noemí el arquero también Vale Van a ser dos mozas Mira, Eric el minero Y es como Teodoro, tío Llévate a Eric Que también va a ser El hermano de Teodoro Tiene la misma skin Vale Ahí está, perfecto Vámonos a Polo Yo te traje antes otro minero también, eh A lo mejor vas a tener ahí Ah, muchos mineros Oye Pues estaría épico, eh A ver Pueden montar Pueden cogerte siete Y hace que sean los sideranitos Vale, tú eres la guardia ¡Ay! He montado el micro Vale, a ver Sígueme, compañera Seila a la guardia Esta va a ser tu casa Entra, Seila a la guardia Ahí está, perfecto Vale Establecer hogar Vale Dorminas aquí por las noches Perfecto Gracias, Seila a la guardia Eh, no Puedes irte mejor Puedes irte, Seila a la guardia Vale Aquí al lado Esto es la iglesia Con lo cual He traído a un clérigo Mira, hola, señor clérigo Ah, Adrián el clérigo Establecer hogar Vale, este es un nuevo hogar WTF Un zombie full Cuidado Adrián el clérigo Me ha acosado por patas Salió corriendo ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Ha salido por patas del clérigo ¿De dónde han salido, tío? ¿De dónde han aparecido? Ah, vale Por el muro, ¿no? ¿De dónde han aparecido? El muro Y tiene ahí una puerta O te falta poner una puerta Y un cartel luminoso Ya, pero es que han venido Desde súper lejos, eh O sea, yo no pensaba Que fueran a entrar Porque trackear los aldeanos Lol, pues vale Seguramente para el siguiente episodio Esto ya esté terminado De hecho, a lo mejor Lo hago hasta ahora ¿Sabes? Es que, madre mía, tío Vale, tenemos a un clérigo A ver, compañero Sígueme a mi casa Que ahora voy a comprar El amor de una mujer Yo tengo dos más ¿Y qué hago con esa gente? Las dos señoras Vamos a probar A ver cuál me quiere Y cuál no me quiere ¿Qué ha hecho? Interactuar Regalo Vamos, ahí está Perfecto Muchas gracias Nunca lo olvidaré Oh, gracias, señora A ver, ¿quieres? Nunca lo olvidaré 10 segundos más tarde Tú, para de ser tan mono ¿Qué me quiere? Ay, te quiero Te quiero, Beatriz A ver, ¿te puedo dar un abrazo? Estás lleno de hollín y barro Y le gusta porque No sé, le gusta que esté hecho una mierda Esta tía es muy rara Oye, ¿te gusta el anime, guapa? A ver, ¿te puedo dar un beso? Acier besa mejor que tú ¿Quién es Acier? ¿Quién es Acier? ¿Acier es el minero? ¿Quién es Acier? Te estoy preguntando Señora, Noemí 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 Noemí, interactuar Regalo 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 ¡Hala! Siempre quise uno de estos ¿A que sí? ¿A que te molo, eh? ¿A que te molo, Noemí? A ver, charlar Voy bastante bien Aunque me dio un golpe en el dedo al levantarme Madre mía, esta es medio patosa A ver, Noemí Pero estate quieta Quédate aquí, por favor Estoy hablando contigo De cara a cara, ¿vale? Me gusta tu resalte Sí, sí, sí Interactuar Coquetear Un poco patético Pero, pero tío Pero tío Te puedo dar un abrazo Está lleno de hollín y barro Pero tío Quiero un besito Gracias Conar No me quieren Conar Muere 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 No me quieren, Conar Tú me quieres Bueno, prueba con este No, no No, un hombre No Conar Espérate Voy a hacer una cosa, Conar Toma Dime ¿Me quieres? Bien Tío, ¿qué pasa con la gente? Que nadie me quiere, tío O sea, ¿por qué? ¿Dónde salió este hombre? Tú, fuera de mi casa O sea, espérate Lo voy a llevar Tú, tú te vas con tu hermano Teodoro El Barbudo O sea, el Corner 2, tío Que vive en esta casa de caca Aquí metido en medio del polo Que capaz que está aquí dentro y todo Ah, no, no está Mira, a ver, compañero Esta es tu nueva casa, ¿vale? Eh, oh, es que lo metí en el cordelazo Lo siento Establecer hogar ¿Cómo que hay wooden plans en medio, tío? Es que, a ver Lo de las wooden plans no lo entiendo Porque están como metidos dentro del bloque Y dicen que no pueden Porque están metidos dentro del bloque Muerte un poco para acá, compañero Ahí, ahí está Vale, establecer hogar Ahí está Este será mi nuevo hogar Compañero Ya puedes irte Ahí está Perfecto Madre mía, tío Que no hay ninguna moza que me quiera, tío Todo el mundo me da calabazas, ¿eh? O sea, más si el desafortunado en el amor Pues nada, platinitos Yo creo que podemos ir dando este episodio número 14 No sé por qué Las mujeres no quieren potasio Y intentaremos, pues, al fin Conseguir una mujer o alguien que me quiera Bueno, yo sé que Corner me quiere Pero digo Una persona de exceso femenino A poder ser Así que, bueno Les agradezco muchísimo Apoyar, hermanos Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Adiós Sur ¡Gracias por ver!